Ya vimos polipro homopolímero, ya vimos una especialidad que es el BOPP, que es la bioorientación del polipropileno. Pero hoy, hoy vamos a ver el polipro copolímero. Polipropileno copolímero está muy interesante, vámonos para allá. Polipropileno copolímero Es muy importante porque ya muchas personas empiezan a aplicar porque si es un polipropileno que tiene mejores propiedades, que vale más, vale más, pues no tanto comercialmente, sino que en propiedades mecánicas, resistencias, resistencias. Las temperaturas químicas, etc. Y vámonos por partes. Vamos a ver primero el impacto. Polipropileno impacto. Este PPI solamente es polipropileno con EPDM. Ojo, el EPDM lo convierte en TPO. Pero ahorita no te voy a confundir, no te voy a hablar en otras cosas. Como dicen por ahí, vámonos por partes. Este polímero, por supuesto, también está incluido en nuestro curso, que tú lo puedes encontrar en nuestro sitio web y ahí puedes ir. No quiero que pienses que esto es un comercial del curso. Solamente quiero que sepas que tienes a la mano este material para que tú lo puedas identificar. En el curso está como TPO, que es uno de los polímeros de nueva generación, que es un TPO, un elastómero termoplástico olefínico. Pertenece a la familia de las poliolefínico. Este PPI tiene menos brillo, tiene más dureza, es más flexible. Y ahorita que te diga las aplicaciones, te vas a dar cuenta porque vas a decir, Ah, sí es cierto, con razón esa pieza se siente así. Esto tiene mayor resistencia al impacto. Y además, este material también puede usarse en temperaturas de refrigeración. Recuerda que el polipropileno normal, el lomo polímero, su temperatura mínima de servicio es 0 grados centígrados. Después de ahí, si lo doblas, se rompe. En este caso no. Por eso también hay bastantes aplicaciones que vamos a encontrar en la cocina que se pueden meter al congelador. Este polipropileno impacto se empieza a utilizar mucho en la parte de las tuberías para trasladar agua caliente, sobre todo en los hospitales, que ahí se tiene que hacer uso de agua caliente rápido. Ese material es ideal para trasladar cualquier líquido de temperaturas altas. Se utiliza mucho en la cocina. Estoy seguro que tú has visto alguno de estos contenedores que son más resistentes, que podrías pensar incluso que no son polipropileno, pero aquí tenemos un polipropileno de impacto. Cuando hablamos de una caja de herramientas, ahí también podemos tener un polipropileno de impacto, porque el EPDM, el etileno-propileno-dieno, esta molécula le da esa resistencia como para el impacto, para el uso rudo, y ahí podemos encontrar mucho en estas aplicaciones. Y aunque no deja de ser polipropileno, lo podemos encontrar también en esa aplicación, como son las tapitas, la tapa rosca. Te voy a dar un dato curioso. El PET, el polietileno de tereftalato, las botellas, los envases, eso tiene propiedades que ni te imaginas. Hay tanta ingeniería atrás de una botella que tú solamente te la tomas y la botas. Pero te voy a explicar un poquito de los materiales. El polipropileno tiene esa resistencia. Imagínate la presión que ejerce una botella, una bebida carbonatada desde adentro. Esa tapita de polipropileno copolímero, pero es impacto, sirve para agarrar bien, sostener la presión que ejercen las bebidas carbonatadas desde el interior. Si fuera, por ejemplo, de polietileno, se rompería. Oye, Pancho, pero también hay botellas que tienen tapas de polietileno. Sí, pero no están en botellas de bebidas carbonatadas. Ojo, hay que empezar a entender la diferencia y el porqué del uso de estas especialidades de polipropileno. Cuando encontramos envases o contenedores de helado que también, dices, son desechables, pero sí tienen mejores propiedades, el polipropileno va a ser polipropileno y va a seguir siendo polipropileno y va a ser uno de los materiales más consumidos a nivel mundial. Le gusta a quien no le guste o como sea, ahí va a estar el polipropileno y es muy, muy útil. En la industria del envase y el embalaje, ahí tenemos también una muy aclamada y peleada, la tarima, lo que muchos recicladores le llaman la tarima de grupo modelo. Esta tarima es muy, muy resistente, imagínate, para estar soportando toda la carga de los montacargas, los racks, la mercancía, para arriba, para abajo. Tiene algunos arañazos, se rompe poquito y la mandan a reciclar. Bueno, ahí encontramos ese material. Y por otra parte, tenemos al PPR, polipropileno random. En el polipropileno random nos encontramos que tiene solamente 5% de etileno, pero es mezclado en un reactor, no en un molino como nosotros lo hacemos. Viene desde fábrica, nosotros nos podemos percatar de este material porque tiene diferentes propiedades que te voy a mencionar. Aquí, por ejemplo, te quiero decir que este es un material que se convierte en, si es cristalino, pero con agentes clarificantes puede obtener mayor transparencia. Es flexible, se somete a bajas temperaturas también, sin cambiar sus propiedades, pero también a altas temperaturas. Este material puede sustituir al poliestireno, al policarbonato, al PVC, al PET, al PMMA, que es el polimetilmetacrilato. Y este material empieza a tener una gran versatilidad cuando te lo encuentras como PPR, el polipropileno random. Es muy utilizado en la industria farmacéutica para muchos pastilleros, para las jeringas y también en el hogar, en el consumo para los bebés. Ahí también estamos encontrando muchas mamilas. A lo mejor tú puedes identificar estos envases, estos materiales, los puedes identificar. Antes eran de PVC o antes eran de policarbonato, pero desde que salieron las investigaciones que los bisfenoles y que tenían alteraciones en el código genético los bebés y que había malformaciones y cáncer, etc., empezaron a meter materiales más nobles, pero que para darle las propiedades los empezaron a hacer con PPR, como te estoy diciendo. Todas estas son innovaciones y variaciones del polipropileno. Seguramente has visto estos envases de los electrolitos. Estos envases empezó a ser muy popular su uso y es un material muy bueno. Que si bien tiene una baja fluidez, que una fluidez es una de las propiedades de los plásticos para la caracterización, esta fluidez no importa si tú quieres hacer este tipo de envases. Estos envases que cumplen con todas las características que desde mi punto de vista está sobrado, pero para mí sería el envase de daño porque es muy buen material, es la mayor parte del mismo material y se puede reciclar a excepción de la etiqueta que es de PETG. Pero bueno, no estamos hablando de reciclaje, estamos hablando de estos envases y también nos encontramos los toppers. Pero estos toppers que sí se pueden meter al congelador y que no se van a reventar, asimismo del congelador los pones en el horno de microondas y no pasa absolutamente nada. Te puedes llevar tu comida calientita. Estas propiedades que les da el ser un polipropileno random porque tienen el 5% de etileno en su estructura molecular, le da esas propiedades. Así es que amigos, espero que les haya gustado esta información. Créanme que para mí cambió el panorama cuando yo empecé a capacitarme en plásticos, cuando yo empecé a conocer más porque las aplicaciones te aprendes a identificar qué tipos de plástico de acuerdo a las propiedades que tiene. Si quieren conocer más de los plásticos, escríbanme aquí abajo. Espero yo todos sus comentarios los leemos con atención, queremos que interactúen y también a los que se quedan leyendo toda la descripción del video, les tenemos una pequeña sorpresa. En todos estos videos de los plásticos van a encontrar un código que les va a ofrecer un descuento para que adquieran este curso de identificación de plásticos en donde vamos a hacerte llegar este kit, este estuche hasta la puerta de tu casa. Entonces aquí hay 21 tipos de plástico, de todos flexibles y rígidos, pero sobre todo te voy a decir cómo se identifican en campo porque hay muchas empresas o muchas personas que cuando hacen la pieza no le ponen qué tipo de plástico es y eso es un problema para reciclaje. Pero bueno, esto solamente es para expertos en plásticos, los que quieran profundizar en el tema, aquí está. Si te quieres capacitar y obtener una constancia de capacitación, aquí está este curso. Recuerden, yo soy su amigo Pancho, Pancho Polímero, nos estamos viendo para la próxima especialidad del polipropileno que es PPM, el polipropileno modificado con alguna carga. No te lo pierdas, comparte esta información, suscríbete al canal, pícale a la campanita, ahí nos vemos. Bye.